Una cama, un sillón, una mesa de madera y cajas de plástico es el único patrimonio de Maribel Pérez Sánchez y su familia tras el sismo del 19 de septiembre. Ellas recibieron de la comunidad china una casa de campaña bastante resistente. Pasaron cosas tristes, bonitas y luego ver la casa así como pues sí se siente feo y pues sí, prácticamente sí me duele verla así. Su madre, una tía y un primo viven en este lugar y aunque recibieron 90 mil pesos de apoyo del gobierno federal para reconstruir su vivienda, dicen que es insuficiente y no han podido concluir el proceso porque carecen de dinero para pagar la mano de obra. Estaba viendo albañiles pero me cobra muy caro. ¿Cuánto le cobra? Desde acá cobra muy caro y entonces mi mamá pues dice no, ahorita no podemos. Ahora sí que le digamos salga al baño y venga usted a trabajar, ¿con qué le vamos a pagar? Y la tarjeta pues es de puro materia, no tiene fondos de dinero. Maribel y su familia viven sin luz y sin baño, pero han recibido apoyo de vecinos que los dejan ir al sanitario y ducharse en sus casas. Además, al dormir se acomodan en una pequeña cama y su primo en un catre. El mayor de sus sueños es reconstruir lo que fue la casa de su madre. Y pues ahí nos poníamos ahora sí, todos a ver la tele, a platicar, a reírnos. Y pasaron cosas bonitas ahí en mi casa. Mi mamá siempre me hace mis cumpleaños ahí en la casa. Y pues siempre, cada cumpleaños ahí, nos pasábamos las fiestas y todo. Organización Editorial Mexicana, Karen Mesa, El Sol de Puebla.